Condominio El Rosario, un proyecto habitacional exclusivo, ubicado en el centro de la ciudad de Jalapa, condado con un modelo de vivienda con diseño actual, con los estándares ideales de confort que una sociedad en crecimiento necesita. La vivienda unifamiliar cuenta con dos niveles desarrollados en dos plantas de 80 metros cuadrados cada una, sobre lotes de 8x16 hasta 8x20, disponiendo de financiamiento bancario en plazos de 5 a 25 años, con cuotas desde 6.000 quetzales mensuales. Para más información, comunícate a nuestro teléfono 3181-2016 o a nuestro correo electrónico info.condominioelrosario.com Condominio El Rosario